Durante más de dos décadas de lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche en el gimnasio Leandro García de la Perla del Sur, practicantes sistemáticos de la actividad física comunitaria tienen el espacio ideal para mantenerse en forma física y prepararse desde edades tempranas para afrontar el proceso de envejecimiento en óptimas condiciones físicas y psicológicas. La iniciativa busca preparar al individuo de manera integral con un rendimiento elevado en la vida laboral y social. Este proyecto comunitario aeróbico se ha consolidado con el transcurso de los años gracias al sentido de pertenencia de sus fundadores y a la creciente incorporación de practicantes más jóvenes conscientes de la importancia de esa actividad. Tenemos la posibilidad de desestresarnos, de ayudarnos con varias enfermedades que afectan a la población como la hipertensión, la diabetes y que el ejercicio físico siempre ayuda a todo esto y yo exhorto a todas las personas que no se han incluido en ningún proyecto que lo hagan, que vengan a este o a otro, pero que hagan ejercicio físico porque es importante para la salud y para todo en general. Me siento mejor, más saludable, con más energía. Sales de la monotonía de la casa, de lo mismo con lo mismo, vienes aquí, te distraes, haces ejercicio. El principio del ejercicio son ejercicios aeróbicos, son aeróbicos más fuertes porque usamos también el trabajo con pesas, por eso es que el grupo se llama Aeróbicos Más Fuertes, porque trabajamos no solamente, o sea, los aeróbicos es la base, pero trabajamos con pesas también, o sea, trabajamos con lo que es la parte de tonificación, de fortalecimiento muscular que debe ir acompañado con el trabajo aeróbico y cardiovascular. Siempre nos hemos mantenido de una forma u otra, nos hemos mantenido activos y bueno, y eso es lo que tratamos, que la gente se integre, que la gente cambie su estilo de vida, un estilo de vida más saludable, más sano, que haga actividad física por lo menos tres veces por semana. Cienfocos, una de las provincias del país que más aceleradamente envejece, requiere que sus habitantes estén preparados desde etapas tempranas para enfrentar ese proceso y que se hallen socialmente aptos para no representar una carga económica en los gastos del presupuesto destinado a los sectores vulnerables de la población. El proyecto Aeróbicos Más Fuertes permite a sus integrantes enriquecer la cultura de la actividad física y a su vez se convierten en un socializador de esa práctica. Con una autoestima cimentada en los 12 años de existencia de este proyecto, sus miembros se aprestan a festejar el Día de la Cultura Física y del Deporte el próximo 19 de noviembre. Desde Cienfocos, Permitido González, Noticiero Nacional Deportivo.